Llegan Todos están pendientes a ti Pero tu fuesta pa' mi Haciendo que me oyen más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no Te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú soy feliz, mía, mía Tú ves malo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú ves mía, mía Tú ves malo decías Cuando yo te lo hacía Hey, 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 hey Que bello si fa no es un caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo dejo todo como en espinar Quiero tirarme pa' que te hagas mirar Tus ojos me son centros como a dejar Contigo me suelo dejar Te toco y hasta el mundo deja de girar A nosotros ni la muerte nos vamos a probar Que bello soy tuyo na' ma' Dile que conmigo te vas Te dejen de tirar Y nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Yo soy tu rameo pero no santo Atrapado con la fora y los espantos Muchos me quieren, dice que yo canto Pero yo soy tuyo na' ma' Y la que te la miré desde la hay Tú eres mi favorito de tu maia Y cuando te tenías Toda la tumbia ni la na' Y la te pongo que desde la hay Quiero que noche entera A resolver lo tiempo en la carrera Y es que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero Tú eres mi primera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que no Te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren robar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Estás escuchando DJ Santiago García DJ Santiago García Salve, Silva DJ Rubio Remis